La Cristina está quemando a la Argentina. Le falta la corona de Laureles y la toga para transformarse en el Nerón argentino que está quemando a la Argentina y haciendo la mierda. Y decir que todavía, y gracias a Dios y la Virgen, no se le ocurrió a ninguna abuela que se quedó sin cable o ahora sin gas salir con la cacerola a la esquina de Cabildo y Juramento. En un momento que parece que a Alberto le preocupan más la meada de Dilan, que el hambre de los pibes. Y están en ese juego de matrimonio sin sexo, en ese juego morboso, estúpido, como dos inadaptados de la democracia, como dos pelotudos haciendo payasadas para quedarse con las migajas de lo que ya desapareció, que es el kirchnerismo. A ver si se pueden afanar una caja más, llevarse unos mangos más. Y con eso siguen jugando a la política. Mientras el país se derrumba, el país se muere. ¡Gracias! ¡Gracias!